hola amigos de youtube mi nombre es carlos hoy le vengo a hablar de una nueva plataforma real segura se llama fox club ahí yo invertí 25 dólares le enseñaré ahora enseñar en otro vídeo de cómo registrarse hoy le voy a enseñar de qué se trata esa plataforma esta plataforma es una plataforma que hace trade a la hora de invertir con ese dinero y te paga un 4% porque por el paquete que tú obtienes ejemplo el primer paquete que vale 25 dólares yo lo obtuve lo compré y me dan un dólar diario por ese paquete ahora bien esta plataforma tiene muchas formas de obtener más ingresos aparte de los paquetes que son los bonos binarios lo que lo que viene hablamos lo que es referido como poder referir personas que pagan por eso aquí vemos que te pagan un 10% primero te pagan un 10% por cada persona que tú refieras también está el bono un nivel que es otra opción que te dan que te pagan por qué tu referido refiero a otra persona esa persona que refirió a tu referido te va a dar un voto te va te va a dar te van a pagar por esa persona un 10% de su ganancia o de su del paquete que él obtuvo perdón ahora bien el bono binario el bono binario es muy importante el bono binario es como si fuese un mapa conceptual pero está dividido izquierda a derecha la persona del lado izquierdo la persona del lado derecho por cada persona que usted refiere te dan un 10% pero aquí en el bono binario te lo da dependiendo de que la de de qué lado más fuerte más débil perdón tenga si tú tienes 700 puntos en un lado y ocho y mil puntos en el otro te van a dar un 10 por ciento del lado izquierdo que es el más débil ahora está lo que es el bono de retiro de 2.5 por ciento eso ahí es sobre los los retiros de un nivel hasta un 5 del nivel 5 te dan un 2 por ciento de bono por cada retiro que hagas dependiendo qué nivel compres vemos la regla de la plataforma a esta plataforma te paga diario pero retiro mínimo de 50 por ciento de dominio de 50 dólares perdón y también le voy a enseñar un vídeo de cómo registrarse hasta aquí en el vídeo de hoy suscríbense comenten y dejaré el link en la descripción para que se registre